Bueno, aquí estamos con las reinas de la alcaldía de Ibagué. Reina, invite usted para las fiestas, ¿qué invitación va a ser? ¿Cómo es el nombre suyo? Invito a todos los ibaguereños, Leidy Alvarado, estoy representando a la Secretaría de Hacienda de la Alcaldía Municipal. Invito a todas las personas, ciudadanos ibaguereños, de todos los departamentos para que vengan y vivan la fiesta cada año Ibagué. Que los bendiga. Record man, corte y vitalización para todo el mundo. Hola. Buenas, cómele, pa, ¿qué más? Aquí tenemos todas las reinas, las que están aquí, Leila B. Bueno, reina, ¿qué quiere decir usted para Record Man, World TV y televisión para todo el mundo? Señor. ¿Qué quiere decir usted a la gente? Que hay que vivir nuestros carnavales y nuestras fiestas en San Juan y San Pedro, me hay que dejar perder esta tradición. Bueno, gracias. Bueno, le sé yo, la reina de aquí, 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 de aquí. Efectivamente, van de rumpa en la... O las que ya te ibagué y van a salir. Gracias a todos mis... 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 Gracias.